Bueno, el 12 de mayo es el Día del Fonoaudiólogo y se conmemora que justamente un 12 de mayo de 1948 se reúne el primer grupo de fonoaudiólogas que tenían todo otro estatus totalmente distinto, se reúnen con un fin ya gremial y entonces queda instituido ese día como recordando esto de, bueno, una profesión, que vuelvo a repetir, en aquellos tiempos estaba muy limitada al trabajo vinculado con un otorrino, de hecho que se las conocía como profesiones paramédicas, tenían una condición de técnicos y bueno, entonces ese primer encuentro gremial como para empezar a trabajar el espacio, el lugar y el estatus de la profesión se inició un 12 de mayo, ese es el motivo. Hoy por hoy, digamos, ¿qué abarca la profesión en sí? Bueno, la verdad es que yo que tengo ya 36 años recorriendo esta profesión, puedo hablar del devenir, de la disciplina y entonces yo la resumiría diciendo que la fonoaudiología se ocupa de la comunicación humana. Parece realmente una variable teórica extremadamente grande, pero está indicando de alguna manera que hoy a partir del nacimiento y por el resto de la vida el individuo es un sujeto de comunicación, con alteraciones de la comunicación, con desviaciones, con trastornos, con adquisición, desarrollo y entonces la fonoaudiología encuentra en cada una de esas instancias del individuo este su motivo de, bueno, de ser y de hacer el ejercicio profesional. ¿A qué se debe que, digamos, hoy las consultas a fonoaudiólogos sean más frecuentes que hace, bueno, yo diría unos 20 años atrás, más o menos? Bueno, en realidad esto le ocurre a muchas disciplinas, son varios los factores. Primero, se ha aprendido a detectar de otra manera, se han categorizado, se estudian los trastornos de la comunicación y del lenguaje con otra envergadura, entonces hay como una alerta poblacional más importante en cuanto a esto. También todo el advenimiento de la estimulación temprana vinculada con la fonoaudiología, fonoaudiología y comunicación y desarrollo temprano, pero también es cierto, y esto puedo decirlo desde la experiencia, que en estos tiempos de la apología de las comunicaciones, asistimos a mayor patología temprana de la comunicación. Y fíjate que ya en los foros de discusión sobre patología de la comunicación, hoy se está hablando fuertemente de todo lo que es lo cibernético y la informática como tóxico contextual. Y esto que yo te comentaba, la Sociedad Española de Pediatría ha emitido un consejo con cierta fuerza social de que todo niño de 0 a 24 meses no debe estar en contacto con ningún tipo de pantalla. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Sí, en realidad el niño no es que deba estar exento y alejado de todo lo que es la informática porque es un medio incluso de vida y labora a la futuro. Pero esto ha suplido las transmisiones del representante adulto al cachorro de la especie de lo que son los usos lingüísticos. Entonces hoy tenés opciones en pantalla de cuentos, desde los clásicos hasta los más novedosos que a uno se le puede ocurrir, que realmente son fascinantes, pero que no transmiten exactamente el uso lingüístico, los tiempos atencionales y menos aún los sellos culturales de cada comunidad y de cada familia. Porque, bueno, es divertidísimo escuchar a los niños cuando de nuestra zona te dicen oye tú, veamos el columpio. Exacto. Me encanta. Pero bueno, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el niño sabe lo que es el columpio, sabe lo que significa oye tú, lo usa correctamente, la pragmática es correcta, pero el sello cultural no nos corresponde. Cuando hablamos de pantalla hablamos de celulares, hablamos de televisor, todo lo que se pueda denominar. Exacto. Porque, digamos, todos asistimos a las salas de espera de pediatría, de odontología, donde hay niños y para mantener al niño quieto, se le da el celular. Exacto. Los niños juegan. Y de hecho, los niños, los bebés, apenas logran quedar sentados, toman pose para las cámaras fotográficas. Por ejemplo, prestan muchísima atención a todo lo que sea pantalla, saben manejar un control remoto muy tempranamente. Entonces, no es aislarlo de esto, porque sería una barbaridad pensar en estos términos. Es llevarlo solo a los términos de un adicional para la crianza, pero no más de eso. Pero la transmisión lingüística debe hacerse, digamos, del adulto que maneja lo lingüístico hacia el niño. ¡Gracias! ¡Gracias!